La orquesta llegó, vestida te vas, y al dar la señal, vamos a cantar. Se afina el violín, con piano el flautín, y una gran orquesta se oirá, cuando cuentes un, dos, tres, la dulzura de la flauta al sonar, como el agua es fresca y pura, mil estrellitas en un cielo azul, cuando el arpa trine, vendrán su luz. Violines como flores, cielos y enrujadores, rondando en serenatos, la viola y el cielo en su cantar, vibran las notas de amor, doremí, falso nácido. Si esperan al mundo al cielo de tu corazón, ilusión, que alegres las trompetas, cuando se van de fiesta, y al son de zarzofones, la tumba, el cuarto y el trompetas, danza los luceros un bar, con la blanca luna en el mar, y si tú los quieres mirar, escucha este cantar. La orquesta se va, se va, se va, vestida de vals, se va, se va, y al dar la señal, 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 ya viene el final, 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 las notas de amor, te dicen adiós, pero dónde volver a empezar, cuando vuelvas a soñar.